Este señor que está aquí, os quiere saludar. ¡Salude! ¡Hola, hola! ¡Qué cachondo, eh! ¡Saluda! ¡Saluda otra vez! ¡Hola! Estamos sincronizados. Llevamos 20 años trabajando juntos. Hoy vamos a hacer la autovigoración yogui. Hoy tenemos 50 y tantas personas. Eso es un éxito increíble, increíble en estos tiempos que corren. Bien, pues hay una frase que me gustaría comentar, ¿sabes cuál es? La de esa que es chespiriana, la de el hombre es como un actor ignorante que tiembla de miedo cuando le disparan sobre el escenario. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué bueno! Con un cartucho vacío, dice. Es una frase chespiriana. El otro día, para hacerla más accesible al entendimiento de este público que no se enteran de nada, que no son como vosotros, pues se me ocurrió contarles una cosa que me contó un actor argentino, de la época de la taberna fantástica, un actor argentino que estaba trabajando con la compañía de Justo Alonso, o una producción de Justo Alonso. Y de repente, bueno, en aquella época, dice que hacían una obra de teatro en la que él tenía que morir en escena, y morir en escena era una cosa maravillosa antes. Cuando el teatro era realista, llevaba una bolsita de sangre en el bolsillo, otro le disparaba. ¡Pah! El disparo, ¿sabes cómo se hacía? Con un tablón de manera, un tablón de manera, pegando un chastillo en el suelo, justo como el disparo de una pistola. ¡Trac! Justo. Bueno, se le encasquilla la pistola, y no hacía el clic, no hacía el clic, claro, para hacer clic, el otro, el regidor desde fuera, tiene que hacer con la tabla, ¡Trac! para que parezca que el tiro está sincronizado. El otro, con la bolsita de sangre, no sabía ya qué hacer con la bolsita, y le dio la bolsa antes de que el otro disparara. El que pasa, es un testigo, antes del disparo, una cosa, se iba como un tablón de manera, acluso, muy por delante, y de repente, y de repente, el otro se quedó cortado, el de la pistola, tiró la pistola, no sabía qué hacer, abandonó la escena, en un gesto de insolidaidad total, que el cual compañero ahí tiraba, que se tenía que morir, y no sabía cómo salir de escena, y no sabía cómo morirse. Y entonces, el que tiró la pistola, le pegó un puntapié, al compañero, y después de darle el puntapié, se fue. Y el otro con el puntapié, no se le ocurrió otra cosa que decir, horror, la bota estaba envenenada, por eso me ha salido sangre en el costado, porque como el veneno ha subido, mira, pum, ovación, ovación, fíjate, que diría Fernando, Fernando Gómez, esto es la hostia, al público, lo que le gusta, en España, en el teatro, no es ver sufrir al actor, sino, al contrario, no, no es ver sufrir al personaje, no enojando, sufriendo, no, sino ver, sufrir, al actor, la gente no habla de otra cosa, pero ya mañana, ya mañana se hablará de otra cosa completamente distinta, se hablará de esto, chao, chao, por el puntapié, dice el otro, horror, la bota estaba envenenada, chau, 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 ¡Suscríbete al canal!